El Papa Moscas cuando suena la campana hace... El recuerdo confuso de tu nombre se contrapone con la imagen nítida de ti arrodillada recreando tu mano derecha en mi badajo abriendo la boca a cada extertor de mi bolsa esclotal imitando al Papa Moscas de la majestuosa catedral ¡Bravo! En esa edad donde es temprano para morir y demasiado tarde para matarte en una desesperada búsqueda de la eternidad en esa edad indecisa en la que en los bares hay demasiada gente eres más viejo que todos los héroes y los niños te llaman el Señor en esa edad venadas con las ganas de cometer viejos errores y descubrir un pleno silenciado te sorprendes paseando quien lo diría sin rumbo por el placer de pasear dudando al mirar a las viandantes si prefieres follearte a las madres o a sus hijas